Se acelera la implantación del gobierno marxista. El optimismo impide entender que el propósito de los marxistas es la eliminación de todo lo privado para que sea el Estado el único proveedor, por Juan David Escobar Valencia. Hace cuatro meses produce un test de 17 puntos que sirviera de guía para evaluar periódicamente la implantación del modelo marxista en este país, que todos los días se parece más a lo que la dictadura chavista hizo con el suyo. Por limitaciones de espacio y mías, el test no tiene todas las variables que hace un monitoreo más granular de la inclusión del país, pero creo que incluye las principales. Algunos colombianos y extranjeros, especialmente en Europa y en Washington DC, que no han podido o querido entender el país, tienen un gobierno marxista con el objetivo de implantar dicho modelo. Continúan creyendo que el pésimo desempeño del primer año del gobierno del cambio catastrófico es porque son solamente inectos. Coinciden con lo que Bob Hopp decía. No sé qué es lo que tiene la gente en contra del gobierno. Ellos no han hecho nada. Pero esa no es completamente la situación. Ellos son extremadamente eficientes en el cumplimiento de su propósito verdadero, que es hacer colapsar al país. Quienes no comprenden esto, permanecen en un unanismo idealista diciendo que no hay de quién armarse, pues las instituciones están funcionando y poniéndole límites al gobierno. El país solo tendrá fiscal hasta principios del año entrante, si es que el elemento químico de número atómico 82 nos anticipa. La amenaza y plazada de regaño que la cabeza del gobierno hizo a sus ministros por su malísimo trabajo en el primer año, la cual se trasladó de estos a sus viceministros. Es el preámbulo de una nueva repartija de puestos burocráticos para comprar a los mercenarios congresistas de varios partidos políticos y otros grupúsculos sapróficos que lubrisque la aprobación de las reformas que no completaron en el primer semestre y las que vienen en camino. Estos parásitos legislativos salivan porque saben que el precio de sus votos ha subido. Cuando se enfrenta a actores destructivos y perversos, la ingenuidad y el buenismo fundamentalista de las víctimas es más peligroso que la maldad de los victimarios. En el test mencioné en los puntos 2D y 6D los temas de la educación y la expropiación respectivamente. Sin duda que el proceso de venezolanización del país está firme y en marcha. Averigüe cuáles son las verdaderas intenciones detrás del proyecto de la reforma a la ley 30 de educación y del proyecto aberrante y dictatorial de expropiación express que se incluyó en el plan de desarrollo 2022-2026. El optimismo impide entender que el propósito de los marxistas es la eliminación de todo lo privado para que sea el estado el único proveedor, determinador y dueño de la educación, tierra, salud, pensiones, servicios públicos, medios de comunicación, justicia, etc. Y si la implantación legal fracasa queda la opción del plan B Balcón y la activación de una milicianización al estilo venezolano que con tanta claridad ha advertido Carlos Alonso Lucio, que como la canción del trío Matamoros dice yo que conozco el elemento que va, que va.